¡Muy buenas a todos! Soy María y os traigo un nuevo episodio de Kingdom Hearts 1 Y perdonad por no traer el episodio de la semana pasada No pude, bueno creo que no traje, no recuerdo, no, creo que no Porque estaba petada de semanas Y ya empezamos con los vídeos diarios de Navidad Así que la semana que viene habrá creo que dos episodios o uno No sé, porque quiero subir un vlog también Quiero subir varias cosas, quiero subir un vídeo de anime, un vlog Y no sé, ¿estoy grabando? Ah, vale, sí, me he rayado Pues no sé si habrá un episodio seguro Pero no sé si habrá dos la semana que viene Así que bueno, nos quedamos por aquí Vale, nos quedamos por aquí, que teníamos que ir a... no sé, no me acuerdo No me acuerdo dónde teníamos que ir Pero bueno, yo voy Y yo avanzo Tía que ahí me he visto una guía o algo antes, ¿no? No sé, no sé Porque creo que me habéis dicho que es un poco lío este mundo Así que tengo miedo Tal vez por aquí A ver, ¿cómo era? Esto era para bajar Vía, no sé qué ha dicho No sé Vale, vale, es por aquí Ven a mi gruta, quiero enseñarte algo Mira, ahí está Esa roca Ah, estos cratones Uh, hostia Un Yelizel Ahí está Ahí está ¿Cómo era para acelerar? Ah, una más Un combo más Y a tomar por fly Ahí está Ahí está Perfecto Ahí está, ahí está Ahí está Muy bien Muy bien ¿Cómo será la llave de este... de este mundo? Creo que recordar que era un poco caca I don't know Aquí falta uno A ver, aceleró ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Por qué me salía como para hablar con Donald? No sé Para hacer un colmo Un colmo Un combo No sé A ver, no Yo quiero bajar No, aquí Vale Fruta No sé qué ¿Dariel? No sé Está fuerte ahí, Zora Conté las maravillas que Flounder y yo hemos reunido Flounder creo que sí No sé Todo proviene del mundo exterior Algún día veré lo que hay allí Quiero ver otros mundos ¿Es que es tan raro? No, en absoluto Yo antes sentía lo mismo ¿Antes? Bueno, aún lo siento ¿Por qué no buscamos esa cerradura de la que hablas? Hablabas Pero tu padre dijo Me trata como si fuera una niña Nunca me deja hacer nada Él Él no lo entiende Vale A ver ¿Se podrá ver Algo? Algo que dé alguna pista sobre él No sé Cualquier cosa O algún cofre ¿Cofre? No se puede No Vale ¿Para qué es para arriba, no? Aquí No veo ninguna concha de esa ¿Arriba? No se puede ¿Para abajo? No sé Si no es para arriba Será para abajo Espérate Ah, vale Me he parecido ver algo A ver Ahora No hay nada Oh, no Espérate Tal vez Esto No No me sale como para interactuar Joder Me confundo De letras De taclas que diga Pues no Volvemos Oh, sí Vale Valera Por aquí Era Úrsula Úrsula Los tíos Estos ¿Tenían nombres estos? No sé Ni me acuerdo ¿Tenían nombres los tíos? ¿Tenían nombres los tíos? Pues habrá que ir para acá Esto era Para arriba No sé si seguís las flechas Porque ya No sé si habrá que ir A donde Uy No se puede pegarlo A eso Bueno No sé Pensaba que se podía pegarlo A otra fin Vale Ahora estoy cansada Donde hay que ir Pero bueno Yo voy por aquí Y ya No quiero ir Por aquí Una conchita ¿En serio? Ay, qué pesadilla Ay Vaya hostia Me he pegado A ver Ay, que estoy ando Al botón que no es Vale, ya estoy aquí Y resulta que Justo donde la Esto Esta es justo la espada De la escena de Ariel Hay que buscar Un A un delfín Y subirse en él El delfín que vimos antes Vaya Vale Vencemos a este tío Y buscamos al delfín Tiene que aparecer A ver ¿Dónde? Bueno ¿Dónde hay? Aquí Vencemos Vencemos No sé cuánto habré cortado Porque me he tirado un rato Perdiéndome No sé Ah, uy Casi me da Ay A ver A tu casa A tu casa Ahí está Vale ¿Esta? Vale Ah Ese, ese, ese Ah, este delfín Aquí A ver Ay, delfín ¿Dónde está? Delfín Delfín Ahí está Delfín Delfín Hola Claro Hace list Vale, vale Simplemente Tengo que vencer A los cinco razones Vale, venga A ver si lo vencemos rápido Parece que no se va el delfín Así que igual Está solo dando vueltas Ya está Delfín Uno Más para adelante Y cinco razones Ahí está Venga, venga A tomar por flay 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 Ya está Vale Delfín 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 Ahí está Vale, vale Dice que hay que dar un par de vueltas A ver Esto no lo controlo yo Pues sí No sé Lo controlo Esto lo controlo No Simplemente hay que agarrarse Y dice Después de un par de vueltas Bájate Y vuelve a la gran mar De Atlántica Siguiendo las flachas O sea Siguiendo el camino inverso A los estudiantes El delfín Te habrá seguido Así que cuando no haya enemigo Acércate de nuevo Selecciona Asirse A lo que únicamente Te llevará hacia la entrada Y conduce al barco hundido Vale, vale Como debajo Vale Más cinco razones Qué pereza Qué pereza me dais Cinco razones Venga, fuera 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 Y fuera Fuera Vale Muere Ahí está Muere 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 Ay Hay más Ah Ahí está Vale, vamos a ver El camino inverso Oh, qué pereza Fuera Ahí Habrá que subir por aquí Huyo de ti Por aquí Aquí Así hemos bajado No, bajando No, bajando, bajando Qué susto Me va a ir El Tejemos en este A ver Donde hay una guía A ver Hay que ir Por uno de estos sitios Laberinto Submarino Ah, el delfín Ah, el delfín Está ahí el delfín Ah, no, no Hay que ir para acá Sin que la sea un paso de ti A ver Ahora el camino inverso Por aquí Tío, aquí está esto Esto para arriba Para abajo Quiero abrir esto A ver No te quiero abrir Joder Vale Pues nada Me rindo Voy para acá El camino inverso Aquí Que paso De las circunstancias Pero vamos Mil años Paso Remanso Repokemanso Y No hay aquí Tridenta Me siento Tontita A ver Tridente 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 No hay No hay Tronza Por aquí Por aquí Y ahí Tenemos que llegar al mar ¿No? Al Gran mar de Atlántica Este es el mismo sitio que antes Tiene que ser para acá ¿Por qué? ¿Por qué no? Es por aquí ¿Por aquí donde hemos pasado hace un momento? A mí no me rayas Remanso Habrá que ir para arriba No Está esto Gran mar de Atlántica Vale Aquí está Ay Me había tirado por el camino que no era Ahora tengo que buscar el delfín ¿No? Espérate El mismo ¿Qué es el mismo? No sé Siendo el camino inverso El delfín te habrá seguido ¿Dónde está el delfín? No sé Yo no veo el delfín Esto para un niño Es complicado ¿Eh? Para un niño pequeño En plan Que no superas Que te tienes que montar El delfín Para que te tenga Que seguir Y me lleve al barco Creo que lo he visto ahí ¿Esto aquí? Bueno Espérate Muere Muere Piedra fría Lo he visto por ahí El delfín Joder Pesadilla ¿Dónde está? A ver Muere 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 Y Muera Ahí está Muerto Otro A ver A ver A ver A ver A ver Y A ver Y Por cierto Hoy estaré de viaje A Madrid Otra vez Voy a ver El rey león Que de hecho Es de Disney También Qué irónico Más Joder Y Vuelvo El lunes Por la noche Así que En el vídeo De 31 de diciembre Que haga Que se haga Review del canal Del cuarto trimestre De este año Pues Ya haré Voy a hacer una recopilación Y la Veremos En ese mismo vídeo Ya está Ya está Y también veréis Cosas de mi cumple Vale Delfín Delfín Donde está Delfín Está ahí Pero Este Este Pero es que No para Para estar sin corazones ¿Qué hago yo? Muere 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 No acaba nunca Se tiene que acabar En algún momento Digo yo Joder Es que me da pedesa Moverme Tío Ya está ¿No? Otra poción Vale Vale Que pereza De tío Tira Vale Vale Gano vitalidad máxima Algo más Serio Esto Ale 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 Ya está Por favor Ah no Estoy a Sigari Ahí Voy a ayudarla Y ya Delfín Delfín ¿Dónde está? Delfín 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 ¿Dónde está? ¿Se lo he visto Por aquí? Delfín 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 Que imponente Que pereza Que pereza Me da ¿Qué pereza me da? Vale Espera 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 Te ayuda máxima También para Donal Aumenta Ya está Delfín Aquí estás Ven a mí Delfín Quiero bajar No Quiero bajar No Quiero subir No Window No Joder Y el timono grande Tu Pufo Se me manca Muere 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 Vale Sube con esto Deja en paz Deja en paz Pesadilla Ya Saca la música Ya Vale Bajamos Delfín No me quiero mover mucho Delfín Delfín ¿Dónde estás? No viene Ah Aquí Bajo 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 Aleluya Ah Ya está Al fin Venga Ahora nos lleva al sitio Este Lo lleva a este sitio A ver cuánto queda De este mundo Uf Pues sí Queda un poquito ¿Qué? ¿Me ha llevado la corriente? ¿Qué habla? No 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 ¿Dónde? Creo que hay otra espalla Tío No No Tengo que ir otra vez A No Delfín Mira que hayan guardado por aquí Ahí está el de aquí Vale, ya está, ya está No he tardado mucho Ahora voy a hacer una guarda rápida, vamos Lo sabe Dios Guardado rápido aquí Que no me fío ni un pelo Y otro aquí por si acaso Vale, vamos para acá Uy, delfín Barco hundido Habrá aquí algo para investigar Cinco razones, tal vez Alguna concha de estas para abrir Concha barra cofre Bueno, hay que entrar al barco Joder, no se para ni en la cabeza La parodia esa, tío El timón hay que ir Habrá que entrar aquí, ¿no? A ver Abajo Vale, aquí ya Tengo que luchar contra el tiburón No Joder Su forma me recuerda a algo A un tridente, tal vez Ya está, ¿no? No Hola 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 Hola, Zora ¿Por qué estás tan cerca? Salida, sí Salida Quiero salir Quiero salir ¿Qué? Esto sí se puede Hay cinco razones A ver Esa roca tal vez suena Observar Ay Ay Ah Tengo que luchar con el tiburón Lol Colucho con el tiburón No me hace tampoco Gran daño Me recuerda De la peli La peli esta del pescado Esto ¿Cómo era? Nemo, Nemo Creo que era el de Nemo Sí Parecía No, Nemo no Era otra cosa Uf Pacha Vale ¿Dónde está el tiburón? ¡Tiburón! ¿Dónde está? Joder Tiburón Vale Muerto ¿No da algo? ¿No da nada? Voy a O me voy Eh Aquí había alguna roca Parecía la de Ariel No sé si será esta Ahora ¿Eh? ¿Atacar? ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué iba a atacar eso? ¿Se puede romper? No ¿Qué es eso? Si pudiera alcanzarlo ¿Eh? ¿Qué es eso? Eso le pregunto yo ¿Qué es esto? A ver A ver No sé ¿Ahora que mira por más sitios? Aquí no hay nada Es que esto Es que esto Es que A ver ¿Qué golpea esto? Sí Mucho eh Pero yo no sé Cazar A la derecha del barco Hay una entrada Métete Pero ¿Qué entrada? ¿Cómo hay esto? ¿Cómo hay esto? Que no hay nada No sé ¿Qué vale a esto? A esto pero Es que no llega ¿Magia? Me quedo sin magia ¿Qué golpea eso? ¿Cómo me meto? Ya tenemos que poner una guía Vale Creo que Lo que tenemos que hacer Es salir De aquí Porque he visto una guía Y él tampoco ha podido romper Eso Creo que lo que tenemos Que haber hecho Era Que el tiburón Golpeara ese trozo Del barco Y ya poníamos Golpeado Bien golpeado Pero bueno Es lo que No sé No sé dónde toque Aquí Aquí Vamos por aquí Aquí Hay que ir al sitio De Ariel A colocar el cristal Ese El sitio donde Hayamos visto Que había como Para encajar Eso ¿Sabes? No sé Si se ha dado lo que te digo Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí abajo Tío No sé cuántos cortes habré hecho Ya Mínimo otro cuatro La pida Vale por aquí Paso los sin corazones Para arriba No O para abajo No sé No es para arriba No Sí Para aquí Otra vez Ha vuelto al mismo sitio ¿Está troleando? Joder Este juego Me confunde un montón Creo que hay Ah Es por aquí Ya decía yo Venga Por aquí Es que me lío Vaya laberinto Está hecho este mundo Ahora sí Es para arriba Para arriba A ver Si era patada No No parece que No Por ahí no Por aquí arriba Ah Y por aquí Hay una marina Y por aquí estaba el sitio de Ariel Que lo recuerdo Sí Vale Vamos bien Ya después de esto Voy a Venga Gruta Ariel Entra Después de esto De esta escena Lo voy a dejar Y creo que ya nos queda Un episodio más Creo Y ya está O no No sé Iron Lomo Friend Ahí está Chau Chau ¿Qué es lo que Ariel, te has desobeyed me de nuevo. Te dije no te dejaré el palacio. ¡Papá, no! ¿Cómo pudiste? Pequeño, no eres de otro océano, eres de otro mundo, ¿verdad? ¿Ah? Entonces tienes que ser la cifra de la cifra. ¿Cómo sabías? Puedes mentir a Ariel, pero no puedes mentir a mí. No sabes tu cifra de la cifra de tu cabeza. ¿Ah? Como la cifra de la cifra, tienes que saber ya que no debes medir en los asuntos de otros mundos. Claro que lo sé, pero... Has violado este princípio. El cifra de la cifra se despega la paz y trae ruinas. ¡Oh, Sora no es así! Te agradezco por salvar a mi hija, pero no hay espacio en mi océano para ti o tu cifra. Ah, se ha rayado ahora, seguro. Para ir a Úrsula, a por ella. Mi, mi, mi. Mi, mi, mi. El pobre niño sofre tan profundo. ¿Qué desgracia. ¿Qué desgracia. Si solo hubiera algo que pudiéramos hacer. Espera. Quizás ella puede ser de alguna ayuda. Sí. Quizás ella puede ser de alguna ayuda. ¿Qué desgracia. Oh, ella seguramente te ayudará. Ella hará todos tus sueños de verdad. Ursula puede ayudarte. ¿Qué te llamaste? Mi querida, eres Ursula. Bueno, yo estaba preguntando si... Está bien, ayudando a otros es lo que vivo. ¿Qué te llamaste? Déjame mirar, que te deseas ver otros mundos. Eso no debería ser demasiado difícil. Después de todo, tus nuevos amigos vinieron de otros mundos. ¿Qué? Ellos tenían una ayuda especial. Esa clave misteriosa. Ahora, ahora. Cuidado, querida. También tienes algo especial. ¿Tú? Ahora, escucha. Cuidado. Madre mía, vaya final del episodio. En fin. Pues supongo que ya en el siguiente episodio habrá más sal, ¿sabes? Ya lo veremos. Y bueno, espero que no se haya quedado muy largo el episodio. No sé, media hora, 20 y muchos minutos. Espero que se haya quedado. De corte y corte, yo creo que sí. Y bueno, espero que os haya gustado mucho este episodio. Puedes dejarme un buen like así así. Compartir videos para que llegue a mucha más gente. Suscribiros y activar la campanita para no perder ningún video del canal. Y nada más, nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.